Se va a revisar, no se va a despedir a ningún trabajador, es poner orden y hacer realidad la austeridad republicana. El contrato de las vacunas, los contratos, ¿cuándo se harían públicos? ¿En qué momento de las vacunas del COVID-19 que también se reservaron? Mañana, sí, que va a ser el informe sobre las vacunas. Además, quiero adelantar que mañana vamos a recibir alrededor de 430 mil dosis, mañana martes, y cada semana vamos a recibir la misma cantidad. De modo que tenemos el plan que mañana se va a presentar de terminar de vacunar en este mes a todos los trabajadores de salud de los hospitales COVID. Para comenzar, la vacunación amplia, masiva, a principios de febrero, de adultos mayores del país. ¿Con la de Pfizer? Con Pfizer. La de Pfizer llega mañana de nuevo y va a seguir llegando, semana con semana. Le agradecemos mucho a esta farmacéutica, a Pfizer, que está cumpliendo con el contrato. Y hoy llegó o está por llegar a Argentina, el doctor Hugo López-Gatell trae buenas noticias, porque tenemos ahí dos vacunas en Argentina, dos posibilidades. Una vacuna de una farmacéutica rusa y la AstraZeneca, y nos trae información. Y también estamos ya por tener el acuerdo con CanSino. Lo que estamos ya diseñando es un plan de vacunación que va a llegar en su momento más importante, va a llegar a 10.000 brigadas de vacunación por todo el país. Pero ya mañana, mil brigadas. ¿En qué área del país? En todo el país. Mil. Para los 1.015 hospitales. COVID. Y a partir de ahí, adultos mayores. En marzo, a más tardar, en abril, estén vacunados todos los adultos mayores de 60 años. Ese es el propósito. Porque al vacunar a los adultos mayores, estamos reduciendo, estaríamos disminuyendo la mortalidad por COVID en un 80%.